Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacanay chicos Vamos a completar, vamos a tratar de completar la batalla de Gatuna Porque nos dan muchos sobres Nos dan 16 sobres, eso no me había dado cuenta Y nos puede servir muchísimo, así que Es recomendable completarlo una vez al día No sé si se reinicia una vez al día Ahora, estos sí son personas reales, no son personas no reales Tal vez no asociaron su cuenta de Facebook al juego Pero son reales Son personas reales Si, me tocó el contrario, ¿qué? Tengo 35 bebidas Y va a partir él Me llega un buen golpe Yo no sé si tienes oportunidades al día para llegar a los 16 O es infinito Espero que sea infinito Para poder ganar 16 sobres que me sirvieron Ahora se me complica mucho porque Fíjense que me han hecho mucho daño Estoy tratando de pensar qué hacer El tema es que, claro, con dos cartas No vamos a fin Y me van a hacer más daño todavía Me voy a atacar una de esas cartas Me quito tres Me quito tres Ya no sé de vida Es muy pobre Me la pasan adelante Me la van a matar Ok, atacaron a la otra Así que esa me salió De morir Tengo que ponerle esa carta ahí Me quedan ocho de día No me queda nada Oh, la va a curar No 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 ¿Qué es esa carta, bro? No Me quedan tres Me quedan tres de día Es la que me queda No me va a hacer daño saber Pero claro Y negaré No Tengo que ir a matar Tengo que batallar de nuevo Fíjense que aunque perdí A pesar de todo eso Avanzó igual Ahora me tocó del otro lado Creo que este lado es más fácil Tengo cinco días más Me puede ayudar a sobrevivir En Sacar tan nueva de acá Listo Está pensando en qué hacer el hombre Me encanta este juego Es muy entretenido Tiene hasta lógica De pensar y todo Y no es tan complicado La verdad que está bien hecho En serio Muy bien hecho Ahora Ese conejo Ese conejo de ahí Es un hijo de perra Se nos diga el tiro Ese conejo es un hijo de perra Ese es el conejo que da boost O sea Mira Mira Miren Fíjense Si no me equivoco es el conejo Ese Es el que Tiene da Si no me equivoco No estoy jugando Lo cambió Lo cambió Lo cambió Vamos a ver Ok Mato a mi criatura Y ahora Se me deja no es entonces Aquí Ahora ¿Qué tengo que hacer? Vamos a correrlo Y causar Diez de daño Acá Se me puede quemar Esa carta ¿Puedo tirarla ahí? No No me dejan No Está giriando Al otro Bro Tengo cuatro No me mató El curandero No importa Tengo cuatro Tendría que Tendría que No 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 Voy a hacer eso Me voy a guardar un rato Esta mierda Tengo todavía Otro Tendría para hacer cosas Cosas de daño Tuvo suerte porque todos tiraron uno Ahora tengo dos cosas para poner No sé cuánto maná tengo en total Vamos a ver qué pasa Es así que es complicado No puedo, o sea, no puedo tirar No puedo tirar abajo No puedo tirar abajo Así que nada chicos, no se va a hacer por el día de hoy La verdad que estoy cambiando bastante Ah, pero yo puedo reclamar mi... No, 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 que no No sé si realmente reclamé los 16 Pero no creo No, no reclamé los 16 Ah, pero reclamé a otras cartas igual No sé si es como una barra, dale No voy a terminar con el episodio porque ya estoy con la hora Pero no quiero ver nada Parece que sí me dio 16 Fíjense eso Las camas, o sea, las cámaras Las cartas repetidas automáticamente se van Se van directamente a A reciclaje Y ese reciclaje sirve para Para poder Mejorar tus cartas Ya chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse y suscríbanse